Tengo una novia muy bonita Aquí dentro del pecho El gusto no me cabe Voy a decirles como es ella Porque estoy bien seguro Que muchos no lo saben Ella no se hace permanente Ni se pinta su cara Así es encantadora Con esos chinos en su frente Y su risa tan bonita Cualquiera se enamora Su mirada serena En su voz dulcita Y unos lunares En su carita Cuantos quisiera Cuantos quisiera Probar las mieles De su boquita Tiene su risa Flor de labios Camina muy gracioso Y platica muy bonito Siempre que tiene una sonrisa Allá en sus mejillitas Se le hacen dos hoyitos Su mirada serena Y su voz dulcita Y unos lunares Y unos lunares En su carita Cuantos quisiera Cuantos quisiera Probar las mieles De su boquita Subtitulado por Jnkoil